hola amigos nuevamente con ustedes en el canal de la cocina del flaco todos sean bienvenidos hoy vamos a preparar lechona o cojín de lechona los ingredientes son el cuero de la lechona ahora les voy a explicar cómo lo vamos a hacer tenemos alberja verde o puede ser alberja amarilla si la consiguen arroz el arroz también les voy a explicar cómo lo va a hacer lo hice así para acelerar el procedimiento tenemos un poco de vinagre aproximadamente una o dos cucharas de mantequilla un poco de bicarbonato de soda tenemos sal color comino y sal de ajo para coserlo tenemos la peor hilo el que tengan ustedes a mano y una aguja para poder coser entonces síganme no se muevan y vamos a empezar con esta deliciosa receta que entonces para empezar lo que tenemos aquí y se me olvida decirles tenemos la carne por supuesto esta carne puede ser pierna puede ser lomo yo la prefiero que sea con un poquito de grasa para que quede más no nos vaya a quedar tan seco entonces aproximadamente aquí tenemos unos dos libras y media de carne otras libras más o menos pero esto es depende de la cantidad del cuero que tengan en este caso el cuero que yo consigo aquí lo consigo por pedazos entonces me tocó coserlo unir varios pedazos como pueden ver lo cosí con la aguja y uní y hice como una bolsa hice como una bolsa para poder echar ahí y agregar ya el arroz y empezar a hacer nuestro cojín de lechona el arroz el arroz y ustedes pueden otro vídeo ya les he enseñado cómo hacer el arroz pero este es diferente en cuanto a que normalmente por una taza yo hago aproximadamente una taza de estas de arroz si hago un arroz normal le vamos a echar dos tazas pero en este caso lo voy a bajar a la mitad que significa la mitad que vamos a echar solamente por una taza de arroz una taza de agua con qué fin el fin es de que nos quede no nos quede totalmente cocinado para que cuando ya lo metamos al horno él se cocine y no vaya a quedar más o todo entonces tiene que tener muy en cuenta una taza de arroz una taza de agua no pueden olvidar eso tenemos la alberja la alberja en este caso yo la consigo congelada pero otros países la pueden conseguir verde que le llaman tierna entonces a la pueden usar y a lo que vamos a hacer aquí es que vamos a agregar la alberja en el arroz como les dije no les estoy diciendo medidas exactas porque depende también de la cantidad de cuero que tengan o del tamaño que vayan a hacer en el cojín o la lechoncita que vayan a hacer entonces eso depende la cantidad yo en este caso hice de estas hice seis tazas de arroz no las tengo todas aquí aquí tengo la mitad la otra mitad ya va a estar y vamos a mezclar muy bien esto la sal la sal la tiene ya la carne la carne está bien salada más sin embargo cuando vamos a empezar a rellenar vamos a agregar un poquito de sal la vamos a espolvorear entonces vamos a empezar a rellenar nuestro cerdo yo creo que ya quedaron quedaron claro de que la el arroz está la mitad y la carne va bien salada esta carne la condimenté solamente con el comino la sal y la sal de ajo la lechona es muy difícil decir cuál es la lechona tradicional dicen que la lechona tolimense pero pues si ustedes ven encuentran varias recetas hay gente que le mezcla cerveza gente que le mezcla orégano cantidad de cosas pero esta receta que es la que yo hago por muchos años la hemos hecho porque de hecho teníamos un negocio de lechonas y con unos familiares y siempre se hacía así y otras solamente usan alberja y la carne en este caso la mujer con arroz de hecho me gusta mucho el arroz y bueno para mí esta receta queda excelente pero como ustedes ya saben el que quiera le puede agregar lo que ustedes quieran pero si quieren que les quede una buena lechona sigan esta receta ok amigos entonces lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a agregar el arroz en el enero en el como se llama el cojíncito de la lechona y lo vamos a esparcir bien y lo vamos a ir haciendo por capas la otra cosa que les quería decir es que en la carne si quieren también pueden agregar costilla de cerdo también queda bueno gente que gusta como el huesito yo en este caso no leche porque quiero que me quede un poco más carnuda vuelvo y les repito las porciones de carne de arroz son depende proporcionales al cuero que ustedes tengan entonces tienen que ir teniendo en cuenta eso y vamos a empezar a agregar la carne vamos a empezar a agregar la carne dentro del cojín de manera así organizada y vamos a cubrir la primera capa y volvemos con el arroz y le agregamos otra vez el arroz así y después de cada capa vamos a agregar un poco de sal porque recuerden que el arroz lo estamos cocinando sin sal el arroz lo cocinamos sin sal solamente la carne la que está salada pero yo no le eche sal directamente y no que le eche sal de ajo que tiene menos sal que obviamente que cuando se la echa uno pura entonces agregamos un poco de sal a toda la superficie para no ir a fallar y ahora vamos con otra capa de arroz estas los pueden haber de hecho más pequeños en este caso me va a quedar un poco de hecho aquí apretado en este molde no tenía un molde más grande y también tiene que tener en cuenta la capacidad del horno el horno que yo tengo aquí en la casa pues muy pequeño lo podemos hacer un industrial también pero pues en este caso la mayoría de gente tiene su horno normal su horno de casa entonces de eso se trata de que podamos hacerla en casa esto es muy bueno porque esta lechoncita más o menos alcanza para yo creo que alcanza por ahí para más de 20 personas como yo siempre digo en mis recetas la gente me dice y para cuántas personas no pues depende del hambre que haya lo que les guste comer de hecho tengo unos amigos que les gusta comer bastante entonces esto no rinde demasiado pero pueden hacer varios cojines ustedes vieron que yo tenía tengo el bicarbonato el bicarbonato eso sí me lo dijeron primero es que lo voy a ensayar de hecho le vamos a echar con un poquito de vinagre por encima para que el cuero nos quede suficientemente tostado o sea que nos quede bien crocante vamos a ver cómo nos va con esta y la carne también la carne si quieren echarle menos arroz y mucho más carne sería excelente también todo como como ustedes los quieran aquí no hay normas fijas y como yo digo la receta original es la que usted prepara para mí no existe una receta original original es la que cada cual prepara a su gusto entonces vamos a continuar aquí echar la carne y volvemos y no olviden esto esparcimos la sal nuevamente sal toda la carne otra vez para que nos vaya cogiendo la sal del arroz si quieren pero tiene que tener muy en cuenta eso que no le va a ir la mano con la sal también al arroz le pueden echar sal si quieren yo lo hago siempre lo he hecho así porque te volvemos con otra capa de arroz y así hasta el final ok amigo entonces ya está aquí rellenada usted la ven un poco floja pero recuerden que el arroz está a media a media cocción entonces cuando ya él termine cocinar se va a inflar un poquito si quieren como les digo pueden echarle más carne como ustedes quieran dependiendo del tamaño por eso no tenemos medida vuelvo y repito dependiendo del tamaño del cuero no olviden cocinar el arroz primero entonces ahora vamos a empezar a coserla un truquito para los que no pronto no puedan como el cuero este cuero ya viene no viene como cuando uno hace la lechona que a veces recién la limpia entonces el cuero pone blando este cuero un poco duro entonces lo que yo hice previamente antes de empezar fue abrirle los huecos al cuero para que no se me dificultara entonces para que ustedes tengan en cuenta eso unos momentos después ok ya tenemos casi ya cerrada la la el cojín de lechona vamos a hacerle ya aquí un pequeño nudo para que no se nos vaya a abrir y vamos a buscar el el lado el mejor lado para ponerla así para que nos quede bien bien presentadita ahora la sacamos de aquí el molde vamos aquí ya un nudo y volteamos y vamos a usar la mantequilla y el color vamos a usar la mantequilla y el color para poder que me quedo con un huequito lo que vamos a hacer es que por aquí la vamos a coser un poco llamamos otra pequeña incisión aquí ok aquí ahora tenemos ya la tenemos miren como nos queda bonita ustedes la quieren poner más grande pueden hacer la mitad pueden hacer dos dependiendo como ustedes quieran entonces vamos a agregarle al al bicarbonato le vamos a agregar ok aquí entonces tenemos el bicarbonato le agregué le agregué el vinagre y lo vamos a esparcir por el cuero y dicen que esto nos ayuda a que nos quede más crocante después de esto le vamos a agregar le vamos a agregar la mantequilla con un poquito de color y la vamos a dejar para que nos quede un poco amarilla y nos dé un color bien bonito de aquí la vamos a meter aproximadamente lo va a meter a 400 grados no menos de cuatro horas cuatro a cinco horas entonces vamos mirando de hecho pues el arroyo está precocido va a estar rápido necesitamos que nos cocine la carne es carne de cerdo que se cocina rápido pero necesitamos que el cuero nos quede crocante entonces le vamos a dar más cocción lo que vamos a hacer es que le agregamos esto la metemos al horno y ya cuando vaya a estar cuando veamos que ya está después de cuatro horas la vamos a poner a tostar en bro y le ponemos la resistencia de la parte de arriba y hay que tener mucho cuidado porque si no es el esquema entonces a la mantequilla le vamos a agregar un poco de color un poco de color y se la vamos a agregar por encima vamos a agregar por encima toda la mantequilla con el color y esto nos va a ayudar también a que nos quede más crocante de hecho es que ya todos estos cueros vienen muy muy light no tiene mucha mucha grasa ya entonces esto nos va a ayudar bastante y le vamos a agregar también de pronto un poquito de sal por encima yo creo que aquí ya ya estuvo miren que bonito nos quedó y de aquí vamos para el horno precalentamos el horno a 400 grados cuando el horno ya esté caliente la vamos a meter al horno y esperamos cinco horas y vemos los resultados ok no se muevan no olviden ya saben que le pueden agregar costilla le pueden agregar lo que ustedes quieran en carne mucha gente le agrega pollo yo no estoy de acuerdo pero eso va en gustos pero tengan en cuenta esta receta si la hacen al pie a la letra como yo lo estoy haciendo les va a quedar deliciosa no se van a arrepentir se puede acompañar con arepas arepa pequeño arepa como ustedes quieran se la comen sola deliciosa ok entonces no olviden vamos a agregarle otro poquito de sal por acá por encima para que no le dé un sabor al cuero en muchas partes ustedes pueden conseguir el cuero entero y mucho más fácil solamente tienen que hacer las costuras de los lados y la costura de encima en este caso como yo les digo aquí conseguí como pueden ver los cortes consigo son las tiras del cuero si la pueden conseguir completa excelente mucho mejor mucho más fácil y más rápido ok entonces lo que vamos a hacer para que nos ayude a la cocción de la parte de adentro de la carne la vamos a poner papel aluminio pero yo creo que después de las cuatro horas o tres horas vamos a chequear se lo vamos a quitar para ya dejar que dore y quede tostado el cuero entonces esto nos ayuda a que se nos cocine rápido por dentro y le damos menos cocción que yo creo que cuatro horas va a estar bien pero para estar seguros entonces le vamos a dejar otro poquito más de tiempo ok entonces vamos al horno con ella ya el horno está caliente a 400 grados y nos vemos en un momentico mientras tanto 6 horas después ok amigos entonces ya tiene como va después de cuatro horas y media más o menos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el horno solamente calentando la parte de arriba para que ya nos quede crocante el cuero entonces lo vamos a bajar por 30 minutos solamente hay que estarlo chequeando de todas formas porque puede pasar que les puede quemar todos los horno a veces son diferentes entonces ya les muestro el resultado final ya pueden escuchar super crocante pero vamos a poner cuidado con el broil que no se nos vaya a quemar vamos a probar esto exquisito amigos ya saben cuatro horas y media en el horno el punto para que ustedes sepan cuándo está es cuando ustedes puedan aquí miren la carne que se deshace con la cuchara vamos a servir un poco pero primero me tomo este chorro súper delicioso ya saben no dejen de ver esta receta recuerden seguir la cocina del flaco una buena receta siempre estamos en instagram en facebook como la cocina del flaco ahí los espero y muchas gracias por los que me siguen no olviden dar like y los que no están suscritos no olviden suscribirse que tengan buena noche y vamos a disfrutar este delicioso plato vamos a ver muchas gracias a todos y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver